¡Suscríbete al canal! Y ya, sí, lo sé, lo hacíamos como anteriormente. Entonces, ahora me diréis, pero Juanjo, ¿cómo es que tú estás subiendo un vídeo así normal cuando lo normal que tú sueles hacer es un poquito como... ¿Cómo se llama? ¿Directos de esto? Bueno, pues primero, al final lo que he podido hacer es que primero un suscriptor mío, desde aquí le mando un saludo a Jordi, que es el que me ha mandado toda esta configuración para que el juego, pues, digamos, vaya un poquito mejor. Entonces he dicho, oye, pues mira, qué mejor manera de hacer un vídeo porque hoy vamos a hablar también de Minecraft. Es decir, lo que quiero decir con esto es que primero he hecho la configuración que me ha dicho suscriptor, sea desde aquí Jordi, un saludo y muchísimas gracias. Y es que fijaos los frames que tengo, 248, 290, 245, tal, etc. O sea, digo, madre mía, qué de frames. O sea, ahora mismo es que fíjate mía, veo hasta incluso a Derindu mejor de lo normal, ¿a que sí? ¿Ves? Míralo. Entonces, pues bueno, pues ya he aplicado lo que es la configuración, compañero, de momento me veo bien, o sea, quiero decir, me veo bien. Lo veo perfecto, veo que no hay ningún tipo de problema, hasta ahora, hasta ahora, de momento. Y a lo mejor lo que voy a hacer, pues es, como tengo esta configuración, luego haré alguna prueba de directo, evidentemente. ¿Cuándo lo haré? No lo sé, así que por favor, tener paciencia, chicos. Y bueno, pues ya veremos cómo funcionará todo. Pero también, hoy vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado, bueno, no es de lo que ha pasado, sino más bien, digamos, lo que hay en... No sé si habéis visto de que ya salió lo del Minecraft, que hubo como una conferencia así, tal, etc. y demás, de Minecraft. Y entonces he dicho, ah, pues mira, pues qué curioso, ¿no? Que haya salido una conferencia de estas de Minecraft. Y lo que me sorprendió fue, bueno, lo que me sorprendió bastante, la verdad, fue todo lo que es el tema de el... No sé, al final lo voy a decir y me saldrá. El tema de lo que habían anunciado lo que es en esta conferencia de Minecraft, ¿de acuerdo? Y me diréis, ¿y qué ha habido? ¿Ha habido alguna cosa nueva? ¿Alguna mejora? ¿Juanjo, tal, etc.? Pues te voy a ser sincero, sí, ha habido bastantes cosillas. Entonces, una cosa os voy a decir, todo lo que yo estoy haciendo en este mapa no lo vais a tener porque hasta que haga lo que son pequeñas pruebas y demás, en el próximo directo vais a tener lo que yo haga aquí y lo que yo voy a hacer aquí lo vais a tener cuando haga el próximo directo. ¿Que cuándo lo haré? Pues no lo sé, chicos. Así que, por favor, tener paciencia. Bien, eso para empezar. Segundo, lo del Minecraft, la conferencia esta que ha tenido, pues bueno, me ha sorprendido bastantes cosillas que he podido ver. Me diréis, ¿qué es lo que ha salido, Juanjo? Cuéntanos. Bueno, pues lo primero que he visto ha sido, bueno, lo que es las versiones que había de Minecraft, que era lo del Minecraft Story, luego un Minecraft Adventure, creo que, o sea, yo lo interpreto así, ¿vale? O sea, por favor, no me funéis, como suele decirse. Lo que quiero decir con esto es que he visto eso y he dicho, bueno, pues mira, o sea, para aquellas personas que les guste solo un modo aventura, tal, etc. Pero es que a mí me gusta esto, o sea, el Minecraft, que yo pueda crear, pueda construir, pueda diseñar, pueda hacer estas cosas. O sea, esto es lo que a mí me gusta, ¿de acuerdo? O sea, fíjate cómo va esto de fluido, ¿eh? O sea, no tengo esos parpadeos tidones. Bueno, ahí podemos decir de que tenemos un modo sombra. Bueno, vamos a dejarlo así. Pero bueno, eso para empezar. Y me sorprende, por cierto, dime que puedo ver a Derpy, dime que puedo ver a Derpy, por favor, quiero ver mi Derpy. ¿Dónde está mi Derpy? Ya está, ya está, soy feliz, soy feliz. Con solo ver eso, ya soy feliz en mi Minecraft, punto. Ya está, así de simple. Bien, volviendo al caso. Entonces, he visto de las conferencias, tal, etc. demás, lo miré mientras iba yo en el tren, ya sabéis que yo con el trabajo y tal, pues veo muchas veces, digo, a ver, qué es lo que han dicho, qué es lo que han comentado, tal, etc. Y digo, pues voy a enterarme un poquito. Entonces, veo el tráiler y pone, Minecraft Dungeon. Digo, bueno, vale, sé que es, habrá gente que le gustará. Y me parece perfecto, o sea, cada uno que le gusta el juego, que le dé la gana, que pueda decir, pues mira, pues a mí me gusta esto, a mí me gusta otro, tal, etc. Mientras se respete, yo por mí, encantado. Luego he visto otra especie como de Minecraft, no sé cómo llamarlo, pero vosotros creo que me lo podéis dejar abajo en los comentarios. Pero dije, bueno, pues no está nada mal, o sea, ¿qué le vamos a hacer? Y luego lo que me sorprendió fue lo que yo quiero hablar de este vídeo, y es la nueva actualización que va a llegar. O sea, vamos a ver la versión 1.20. O sea, yo sé que yo estoy en la 1.7.10. O sea, va a venir la versión 1.20. A lo mejor, bueno, o sea, es lo que he visto, la versión 1.20 para Minecraft. Y he dicho, hostias, versión 1.20. Guau. O sea, eso yo me quedé diciendo, yo dije, ¿cómo? Versión 1.20. Digo, no puede ser. O sea, yo primero flipé y yo dije, guau, venga, una nueva versión. Digo, espero que metan algo interesante, algo que pueda decir. Jolín, pues sí merece la pena volver otra vez al Minecraft. Y sí, hay un motivo por el cual podemos volver a esa versión de Minecraft. Me diréis, ¿y cuál, Juanjo? Muy sencillo. O sea, he visto primero... Bueno, estos árboles los tendré que quitar, evidentemente. Y bueno, ¿qué es lo que he visto? De momento he visto, primero, así, vamos a ir un poquito de lo menos importante para mí a lo más importante. La primera de ellas creo que tiene que ver aquí. No sé si estará por aquí en esto. Es en flores o en decoración, algo así, tal, etc. A ver, no sé dónde está. A ver... Herramientas. Aquí. No, la caña de azúcar. Bueno, aquí es que no tenemos lo que es la versión más actual. Pero tenemos lo que es la caña de bambú. Yo creo que todo el mundo la conoce, lo sabe y demás, tal, etc. Entonces vamos a poder crear bloques. Incluso podemos crearnos una casa de bambú. Que yo he dicho, bueno, pues mira, por mí me da igual, ¿sabes? A lo mejor, yo que sé, existirán casas de bambú. No lo sé, o sea, oye, ¿mola la idea? Sí, digo, oye, todo lo que sea nuevo y que pueda aportar ese toque de variedad. Oye, yo por mí, perfecto. Oye, compañero Jordi, yo estoy notando el juego, pues, fluido, lo noto bien. De momento el programa, el OBS, no me está dando problemas de alto uso de la CPU. De momento, cuando haga un directo de Minecraft, haremos alguna prueba. Eso sí, ¿cuándo? No lo sé. Así que, por favor, tengamos, tanto tú como yo, como todo el mundo, paciencia. Y ya está. Pero luego también vi algunas cosillas como libros o algo así, tal, etc. Y dije, bueno, mira, a mí lo de los libros, tal, etc. y demás, pues bueno, pues como en las bibliotecas, ahora que se podía hacer una cosa muy extraña, no sé, es lo que vi. Pero luego me sorprendió una cosa que, ya esto digamos de que para mí no es importante. Vamos a tener un nuevo animal. Y me diréis, ¿qué animal vamos a tener? ¿Vamos a tener un cocodrilo, etc.? No. Vamos a tener camellos. Sí, lo habéis oído bien. Vamos a tener camellos. Y me diréis, ¿cómo que camellos? No, no es el camello tipo... No, 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 quitamos esa idea fuera, fuera esa idea, fuera, fuera. O sea, vamos a tener camellos, o no sé si son dromedarios, yo, bueno, yo he visto camellos. Pero o sea, ya tenemos, o sea, contemos los animales, tenemos. Los que teníamos al principio, pues que eran la vaca, el cerdo, la oveja, vale, tenemos esos. Luego tenemos los loros. Metieron los peces, metieron el pulpo, metieron el murciélago, metieron el lince, metieron el panda, metieron las tortugas, metieron las ranas, metieron, ¿qué más? Seguramente me olvidaré de alguno, a ver, no me lo sé todos. Pero cuando vi, ahora, camellos, o sea, ya estamos hablando de que tenemos 12 animales en Minecraft. 12 animales, bueno, y el pollo pato, 13, 13 animales, 12 o 13. Estoy impresionado. Os lo juro, de verdad, o sea, estoy anonadado mi hallo. Y digo, no puede ser, tío, o sea, no puede ser que tengamos ya tantos animales. Y digo, pero vamos a ver, ¿qué va a ser lo próximo? O sea, ¿cómo os lo puedo decir? A ver, no sé si tengo por aquí los huevos. A ver. No tengo... ¡Oh, oh, 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 oh! Mirad, esto me mola. A ver, a ver si lo puedo poner. A ver si se lo puedo poner a The Hindu. A ver. ¡Oh, amigo mío! A ver, lo puedo poner. ¡Damn! Me encanta esto, de verdad. O sea, este elemento sí me gusta. ¡Ostras, qué cubos de agua tengo aquí, la verdad, eh! Tengo un montón de cubos. Pero bueno, o sea, a lo que íbamos. Que vamos a tener camellos dentro de Minecraft. Yo creo que los camellos estarán en la zona del desierto. Seguramente, porque vamos, verlos aquí en un bosque... Yo lo cuestiono. Sinceramente, yo lo cuestiono de que tengamos, lo que sé, camellos que podamos verlos por aquí. En un bosque, en una zona de estas, tal, etcétera y demás. Entonces, ahora me diréis, pero Juanjo, ¿tú te actualizarías todo otra vez para que funcionara en esa versión? Yo creo que no. Yo creo que me voy a quedar en esta, porque en esta yo creo que me está yendo bastante bien. En la otra, el problema es que es el traincraft, que el traincraft no avanza. O sea, quiero decir de que no avanza porque, bueno, a lo mejor me estoy equivocando y dice, no, es que el tío está todavía desarrollado. Y digo, bueno, pues nada, vamos a dejarle tiempo porque, a ver, necesita lo que es su tiempecillo pues para que el programa funcione, tal, etcétera. Entonces, todavía, como no sabemos nada, pues entonces lo que tenemos que hacer es esperar. Entonces, bueno, voy a utilizar mientras la tuneladora. Ahí está, perfecto. Mírala, qué bonita. Mira, qué grande, qué grande es esto. Madre mía, a ver, ¿dónde está el carbón? A ver, previous, la 36, la número 1. A ver, la número 2, número 3, número 4, carbón. Ahí, perfecto. Ahora, vamos a utilizar un montón de raíles. He dicho que quiero raíles. He dicho que quiero raíles. Gracias. No, vale, sí, pónmelos todos aquí. Perfecto. Luego, si tengo, ahí. Y luego, necesito, a ver, carbón. Esto va funcionando, pero también necesito... ¿No? ¿Está bien? Ah, no, 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 no. Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado. ¿Veis? ¿Veis cómo...? A ver, la piedra. He dicho piedra, por favor. Gracias. Ahí. Y ahí. Y ahí. Eso es, venga. Trabaja, pequeña. Trabaja. A no ser... Pero... Pero... Pero, pero vamos a ver. O sea, te he puesto 111 de piedra. Ah, que es que me hace... Oh, Dios. Me la ha jugado. ¿Me la ha jugado? Me la ha jugado. Vale. Entonces, si yo hago así... Si yo te pongo... Aquí. Y luego, aquí. ¡Eso es! Ahí está, ahí está. Miradla. Miradla cómo va. ¡Corre! ¡Corre! ¡Venga, corre, bonita! ¡Corre, corre! Mientras yo lo que voy a hacer es... Ir decorando. Pero bueno. Eso es un poco lo que he visto hasta ahora en cuanto a... O del Minecraft. O sea, ya sé que es muy poco. Lo sé. Ahí voy a echar un trago de agua. Pero... Uf. Se me ha ido un trozo de... De nuez. ¡Ay! Dios mío. ¡Qué guay! Entonces, bueno. Pues quiero que vosotros en los comentarios... Pues me dejéis un poco vuestras opiniones. Si habéis visto... ¡Oh! ¡Ah! ¡Es un simple túnel! ¡Ah! ¡Qué guapo! Míralo. Si es que él va solo. Él va solo. Esto es lo que me mola. Mira. Esto, 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 esto. Fuera. Vale. Perfecto. Inventario. A ver. Esto es mi inventario. No, no, no. Dámela a mí. Dámela a mí. Dámela a mí, leñe. Dámela a mí. A ver. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Si es que míralo. 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 Aquí lo que no sé es si girar a la derecha. Bueno, a la derecha no podríamos ir. Pero... Bueno, si es que mira. Va a aparecer por aquí. Estoy seguro de que por aquí tiene que aparecer. ¿Veis? ¿Lo oís? ¡Oh! ¿Cómo se oye? ¡Qué guapo! A ver. ¿Por dónde va a salir? ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Ay! ¡Qué nervios! Tiene que salir. Tiene que salir. ¡Mirale! ¡Ahí está! ¡Eh! Ya tenemos. ¡Lo tenemos! ¡Bien! ¡Qué guapo! ¡Qué raro que las aspas no giren, eh! Es muy raro. ¿Anda? ¡Ah! ¡Es que pone dos! ¡Oh! Oye, pues mira. A mí me ahorras bastante, eh. Lo que no sé es si puedo yo... Siga las vías. Arriba o abajo. Requiere de... Eh... Lo más... Máximo 64. A ver cuánto tengo yo aquí de piedra. Vale, vale. Que lo agote, que lo agote, que lo agote. Ya está. Se agotó. Pues perfecto. Pues mira. Genial. Ya está. Ahora. Aquí, boom. Y aquí no ha pasado nada. Bueno. Sí. Se ha pasado. Que no veo luego una mierda. De hecho no veo un carajo. Lo que voy a hacer es... Eh... Bueno. Voy a tomarme una poción de estas. Ya me entendéis. Así que esto fuera, esto fuera. Esto fuera, esto fuera. Visión nocturna. No. Aquí. Gracias. Ahí. Mucho mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es esto. Como así un pequeño... Oh, mira. Tenemos arcilla. Qué guay. Perfecto. Mira. Ahí. Perfectísimo. Muy bien. Ahí vamos a tenerlo como principal idea. No quiero que se junte con este tren. Porque este tren lo tengo que arreglar. O sea, tengo que arreglarlo. Y he dicho, bueno, pues lo haré cuando pueda. Así que por favor tengan un poco de paciencia. Es lo único que os estoy pidiendo. Pero bueno, yo creo que con este vídeo lo que pretendía comentar con vosotros es qué os parece lo de la conferencia de Microsoft. A ver, a mí me ha parecido bastante interesante. Eso para empezar. Segundo, me ha sorprendido mucho la nueva actualización. Hombre, prefieren ir poco a poco con esta nueva actualización. Digo, bueno, pues nada, pues yo encantado de la vida. Pero yo me hubiera esperado más cosas. No sé. Yo hubiera preferido de que hubieran hecho un tren ya. O sea, ¿qué quiere decir con que hubieran hecho un tren ya? Pues sí, que hubieran hecho un tren. Fíjate, no es tan difícil. O sea, con las cadenas, yo qué sé, juntamos dos, yo qué sé, dos raíles. O sea, perdón, dos raíles. Dos vagonetas con una cadena. Y una que vaya, y una es la, lo que es la unidad tractora, por así decirlo. Y ya está. Pero no lo siguen haciendo. Bueno, pues nada. Soñar es gratis. Pero bueno, entonces, me gustaría de que vosotros en los comentarios me dejarais vuestra opinión de, si habéis podido ver, que habéis dicho, bueno, pues mira, Juanjo, me gusta de que vayan metiendo más animales o no. Yo creo que así se quedaría bastante bien, no sé qué, tal, etcétera. Pues vosotros dejármelo en los comentarios. Yo encantado lo voy a leer. Bien, perfecto. Ya tenemos cristal. Es que esto es lo que me mola. Bien. Ahora, ¿esto cómo lo voy a arreglar? No lo sé. ¿Por qué? Porque, fijaos. Es que es mucho espacio. Mucho espacio, tío, de verdad. Es muchísimo espacio aquí. A no ser, a no ser... No, 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 no. Si yo creo un segundo andén aquí así, o podríamos crearlo... O sea, me explico, ¿no? O sea, podríamos hacer como... A ver, yo aquí en España tenemos una estación, que es la de Gran Vía. Y Gran Vía tiene como un muro. O sea, podríamos hacer un muro de ladrillo aquí que divida las dos zonas. Por así decirlo. Podríamos hacerlo. O sea, también vosotros dejarme vuestras ideas, sugerencias también, consejos. Oh, mira, tengo el modo de los deportes. Qué guay, me encanta. Y bueno, oh, mis cintas transportadoras. Perfecto. También, una cosa, antes de que terminemos lo que es el vídeo, ¿cómo está la línea de metro? La línea roja que la dejé un poquito ahí así. Que digamos, a ver, es que no puedo estar en todo. Es que es imposible. A ver, entre el trabajo y demás, pues oye, las cosas como son. A ver, vamos a ver. Ah, esto es por aquí, esto es por aquí, esto es por aquí. Vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Y ahora, a ver, ¿por dónde tengo que ir? Si yo me meto, por ahí no puedo. Pero tengo que ir por allá. A ver, vamos a ver. Voy a intentarlo. O sea, quiero saber dónde está la línea de metro. O sea, yo, bueno, o sea, cuánto he hecho yo de línea de metro. O sea, este va a ser la más larga. Con lo cual, si hago alguna estación de por medio, o sea, es que claro, tengo que saber qué es lo que tengo por debajo. Qué es lo que hay, lo que no hay, tal, etcétera. Uh, chaval. Oh, mira, ahí tenemos una nueva estación. ¿Cuál es esta? ¿Esta estación cuál es, tío? Es que tengo que ponerles nombres a las estaciones. Les tengo que poner nombres ya. Porque es que me pierdo, de verdad. ¿Y esta cuál es, tío? La línea... ¿Esta con qué coincide, tío? A ver. ¿Puedo pasar? Gracias. ¿Esta con qué coincide? Vale, esta coincide con estación Zeo Radamantis. Vale, de acuerdo. Me encanta esto, de verdad. Es impresionante. Tengo que intentar arreglarlo todo, vale. Entonces, si yo voy por aquí... Claro, y aquí está el panel de seguridad. O sea, ahí está un poco como zona de seguridad. A lo mejor hay que pulirlo todo un poquito, tal, pero bueno, ya me entendéis. Joder, macho, pues he hecho muchos recovecos, la verdad. Para intentar unirlo. Luego, si sigo... A ver, ¿por qué tengo que ir? Tengo que ir por allá, si no me equivoco. ¿Veis? Mira, aquí tengo que seguir. Con lo cual, yo sigo y sigo y sigo y sigo y sigo. Y sigo y sigo y sigo. Por cierto, los frames me van de maravilla, ¿eh? Y sigo 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 hasta aquí llega. Vale. Aquí lo que debo de hacer es con el Wordedit, o con... Perdón, con el MCEdit, lo que tengo que hacer es... ¡Ostras, pedazo de cueva que tenemos por aquí! ¿Y esto? Bueno, ya empezamos con los bloques que son... Son raros, ¿vale? Bien, perfecto. Aquí hay más. O sea, esto debe de ser de algún mod. Con lo cual, ya lo quité. Con lo cual, ahora... Esa confusión. Ah, mira, si aquí hay lava. Interesante. Pero no. ¿Esto qué es, tío? Hierro. No. Ahora mismo no necesitamos hierro. Lo que necesitamos es arreglar este túnel. Lo que tengo que hacer es... Con el MCEdit, tengo que intentar averiguar por dónde va la del metro. Que la del metro es la de... A ver, yo voy a hacer una cosa. Y esto puede que a lo mejor a la gente no le guste. Y es, voy a subir hasta arriba. A ver hasta dónde llego. Vale, o sea, llego hasta aquí. Con lo cual, estoy... Muy lejos. Y tengo que arreglar también lo del agua. Si es que se me acumula el trabajo, chicos. Pero bueno. Pues yo creo que lo voy dejando por aquí lo que es este vídeo. Que yo espero que os haya gustado, por supuesto. Sobre todo en el Minecraft. Agradecimientos a Jordi. Que es el que me ha ayudado con la configuración del Minecraft. Ahora mismo me va fluidísimo. O sea, ahora mismo nunca había visto un Minecraft así en mi vida. Haré algunas pruebas en directo para ver cómo funciona y demás. Y ya está. A ver, bueno. Vamos a ver. No puedo beber leche. ¿Por qué? No puedo beberlo. ¿No puedo? ¿Qué pasa? ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso no, eso no, eso no, 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 no. Por Dios. No, no. A ver. Es que me tengo que... A ver, ¿cuál es el antídoto, tío? No, este no es el antídoto. ¡Qué puñetas! O sea, yo creí que con un... Jolín, las vacas es que tienen que ponerse en medio de las vías. Esta a lo mejor puede que la arregle mejor porque me queda un poco ahí... ¿Me entendéis, no? Sí, me entendéis. Pero bueno, lo iremos viendo poco a poco. ¡Uy! ¿Qué ha pasado aquí? Que esta vía está así incomunicada. Perfecto. Muy bien. Trenes en ambos sentidos. Bien. Pues nada, chicos. Yo creo que lo voy dejando por aquí. Darme vuestra opinión de qué pensáis de él. Si habéis visto o tenéis conocimiento de lo que es el Minecraft. Bueno, del Minecraft Direct creo que se llama. O el Minecraft Conference. No lo sé cómo se llama. Pero lo vi y dije, me gustaría dar mi opinión. Y mi opinión es que estoy muy sorprendido, la verdad. Y bueno, pues vamos a ver qué tal se dan las cosas. Cómo se dan las circunstancias. Entonces, bueno. Pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo de Minecraft. Por supuesto. O sea, me encanta mucho la configuración que tenemos. Bueno, que me ha dejado Jordi. Muchísimas gracias, Jordi. Todos los likes también van para ti. O sea, si yo tengo tres likes, pues tres likes para ti también. O sea, que por eso también darle el trabajo que lo ha hecho aquí el compañero. Que me envió hasta un mensaje y todo. Pero bueno, pues espero que os haya gustado lo que es este vídeo. Y ya sabéis, chicos. Comentar, suscribiros, darle me gusta, favoritos. Y nos vemos en el próximo gameplay, chicos. Así que nos vemos, gente. Adiós.